¡Felicidades en este cumpleaños número 7 a mi familia de Wow La Revista! ¡Que vengan muchos, muchos más! ¡Hola a todos mis amigos de Wow La Revista! ¡Los quiero felicitar por el séptimo aniversario! ¡Les deseo todo lo mejor y muchísimas felicidades! ¡Besotes vuelan! ¡Un saludo especial por estos 7 años de La Revista Wow! ¡De verdad! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Se mantienen vigentes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias por el cariño siempre! ¡Por darme la posibilidad de expresarme libremente! ¡Y a mi gente, a mi público! ¡Que Dios los bendiga! ¡Siempre los tengo aquí metidos en mi corazón! ¡Gracias! ¡Las mañanitas que cantaba el Rey David! ¡Para Wow La Revista! ¡Todo mi amor! ¡7 años maravillosos! ¡Desde aquí los abrazo con todo mi cariño y que sean muchos más! Yo, 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 nosotros somos Vice Menta y quiero mandarle una felicitación, un saludo a Wow La Revista por su séptimo aniversario. ¡Un abrazo! ¡Les quiere! ¡Un abrazo a todos! ¡Alポțios! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.